Vendedores del mercado número 3 ubicado en el barrio Huayco de Tarapoto realizaron una medida de protesta esta mañana por el alza de la merced conductiva o el alquiler de puestos. Algunos locales de venta permanecieron cerrados como parte de su desacuerdo con la medida tomada por la Municipalidad Provincial de San Martín. Podemos observar, hoy en día estamos en paro, todos los comerciantes están apoyando este paro por el abuso de autoridad que están cometiendo en habernos incrementado una merced conductiva que nadie está de acuerdo y sin embargo el gerente habla y declara que todos los comerciantes estamos de acuerdo en pagar la merced conductiva. Estamos en el pabellón H y estoy pasando para que ustedes puedan observar que todos los comerciantes de lo que es sección ropa se han unido a esta marcha y han decidido cerrar por el hecho de que las autoridades no nos escuchan y quieren hacer lo que quieren con nosotros los comerciantes. Hoy en día el Perú es libre de poder reclamar todos sus derechos, poder marchar pacíficamente. Los comerciantes agrupados marcharon hacia la Municipalidad San Martinense para hacer sentir su voz de protesta y buscar diálogo con el alcalde de la Provincial. La autoridad fue interceptada en la puerta del local municipal y le pidieron conversar. Ya van, ya van a conversar con la señora, van a conversar. ¡Señor Nevi! ¡Señor Nevi! ¡Señor Nevi! ¡Señor Nevi! ¡Señor Nevi! Dos personas nada más, dos van a conversar, hay que esperar, ¿está bien? ¡Señor Nevi! ¡Señor Nevi! ¡Señor Nevi! ¡Señor Nevi! No vamos a escuchar, o sea, el diálogo es una de las principales herramientas para resolver problemas. Ellos representan a un grupo importante de conductores y vamos a darles el espacio de consejo. Si no, es un pedido, es una urgencia para ellos, ¿no? Bueno, siguiendo el rigor del protocolo que es un consejo, vamos a dar el espacio que yo mismo lo estoy solicitando. Entonces voy a ver, arranquemos el consejo y tendremos el espacio. Señor alcalde, ¿hay posibilidad que de pronto se le ponga a esta disposición o esto tiene que continuar? Bueno, o sea, la idea de darles un espacio es que escuche el consejo, yo me voy a reunir con el directivo de mañana, mañana, que es la propuesta. Hay algunos comerciantes que se indican durante ocho meses no han generado ingresos y esto estaría afectando también su... Sí, sí voy a hablar. Luego de la reunión sostenida con el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, la presidenta de los comerciantes del Mercado Número 3 dijo que este martes sostendrán otra conversación con la autoridad. En esta oportunidad estarán presentes cada representante de los pabellones. Así es, con 300 comerciantes, 100 que han quedado acá porque son personas vulnerables y personas con bebés y personas con recién que están con su gestación muy avanzada. Tenemos también, aparte, tenemos como 50 puestos que hace tiempo no abren y 50 de personas que están muy delicadas de salud y por eso no vienen a abrir sus puestos. En esta reunión con el señor alcalde hemos llegado a la conclusión, después de la exposición que hemos hecho detenidamente de las problemáticas de este mercado, que no solo es la merced conductiva, sino muchos aspectos que se están dando aquí, de que el día de mañana él se va a reunir con los dirigentes del Mercado Número 3, ya que cada pabellón cuenta con su dirigente. La dirigente dijo que piden reconsiderar el costo de la merced conductiva. No pueden pagar los 50 soles que les exigen debido a la pandemia. Piden que les cobren lo de siempre, es decir, 28 soles. El primer punto es la merced conductiva, porque muy aparte de la merced conductiva tenemos otros puntos, que es el tema de la limpieza, el tema de la guardianía y el tema de que muchos de nosotros estamos atravesando, bueno, esto es a nivel mundial lo de la pandemia, entonces que se debe de reconsiderar lo de la merced conductiva de 28 soles, por la sencilla razón que 50 soles es un precio que no es justo. En el tema de la limpieza, ¿ustedes se expectiguen más limpieza aquí en el mercado? Es que toda la parte de la planta física solamente es limpiado por la municipalidad. Los alrededores también pertenecen al Mercado Número 3, y nosotros no tenemos servicios de limpieza. Cada uno, cada pabellón se organiza para su guardianía y su tema de limpieza. Pese a que ustedes pagan un montón. Exactamente, y da mucho que decir esta situación, por eso es que el señor alcalde ha tenido a bien reunirse con todos los dirigentes para escuchar y llegar a un acuerdo. La conclusión ha sido que mañana van a tener reunión con los dirigentes del Mercado Número 3. Así es, una reunión, y después de esa reunión, el señor alcalde va a visitar nuestro mercado para ver la realidad en la que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.